Canta, como cantan como bailando siempre Christian, como cantan como bailando siempre Como cantan como bailando siempre ¿Cómo cantan como baila? ¿Cómo cantan como baila? ¿Cómo cantan como baila? Gracias, amigo. ¿Cómo cantan como baila? ¿Cómo cantan como baila? Gracias, amigo. ¿Cómo cantan como baila? ¿Cómo cantan como baila? ¿Cómo cantan como baila? ¿Cómo cantan como baila? ¡Gracias!